Música Hey what up guys gente Como están, como recordarán En el capítulo anterior Nos habíamos ido a la isla del tesoro Que está por allá, digo desde aquí no se ve Porque pinche mapa, pero Por aquí ya tenemos todos los recursos Guardados, ya regresamos aquí a casita Ya tenemos todo bien bonito, todo bien Chulo, bien bonito, y ahora Finalmente ha llegado la hora De ir de exploración Vamos a ir Hacia la aurora para valer Madres como debe ser wey Ay dios mio Ay no estoy No estoy nada contento wey, no estoy nada contento Porque de verdad que Que no quiero ir a la aurora wey, no quiero ir a la aurora Hay cosas muy fáciles en la aurora, osea Pudiendo haber jugado tantas cosas wey Hubiéramos hecho serie de caca, lo tuviéramos hecho serie de Halo, hubiéramos hecho serie de cualquier cosa Por qué una serie de subnautica Por qué, por qué les gusta verme sufrir Ay no, mira, mira esas lucecitas abajo Son pesacitos wey, pero En serio, el camarón, el camarón es enorme wey El camarón es enorme Ay dios Ay dios Wey, se escucha la marea wey Se escucha Ay Ay No Esto me da miedo wey No mames No quiero bajar Ay dios Ahí está Ahí está Wey, en serio esto está hecho para Para darme un Pinche paro cardíaco wey No debería estar aquí yo No debería Ay no Me hubiera hecho otra lamparita o algo wey Siento que si bajo Me van a matar wey Lo siento Lo presiento Mira, esto me sirve Vamos a escanearlo Esto es para el Cyclops Ese submarinito que están ahí Ese es para el Cyclops Yo no me bajo más Yo no me bajo más wey Yo no me bajo más No hombre Ay dios mio Aquí Aquí vemos por la orillita wey En la orillita me siento seguro De lo que si estoy seguro Es de que esa madre No puede subir a tierra Así que estoy a salvo aquí Pero Pero tengo que tener cuidado wey Porque neta Si se escucha Estoy muerto wey Así de fácil Estoy muerto Si se llega a escuchar wey Ay dios mio Eso es titanio Me sirve Pinche camarón Que no se haga presente el camarón Ay dios mio Y yo Me vine de noche wey No fadre de No fadre de venirme de noche wey No fadre de venirme de noche Necesito que me va a salir Tiro por la culata Ay dios No me quiero No me quiero sumergir aquí No me quiero sumergir Vamos a agarrar más chatarrita wey Toda esa chatarra me sirve Pero No me sirve tanto Ay dios Ay dios mio Ay dios mio Vamos a sumergirnos poquito Ya no me voy a agarrar más chatarra wey Sabes que Hay cosas adentro Así que mira Apagamos la lucecita Y nos venimos pa'ca wey Ay dios mio Se siente el Bueno voy a prender la luz Para que ustedes puedan ver No Mejor No me gusta ver hacia abajo wey Mira todo eso wey Me da talasofobia Neta Me da talasofobia wey Lo bueno es que me han dicho Que esa madre es ciega Así que no me puede ver Pero me puede escuchar wey Por eso Nada vamos tranquilitos Nada vamos tranquilitos Que no me vaya a ver wey Que no me vaya a ver Estoy hasta la superficie wey No puede subir según yo Me da terror esto wey Me da terror Se va a apagar la lámpara wey Se va a apagar la lámpara Yo tengo batería de la lámpara Pero si llegamos Si llegamos Si empieza a temblar Es cosa de esto wey Es cosa de esto Afortunadamente no estamos en directo Porque en directo esto me da mucho más miedo Chingada madre No te sumerjas así wey No te sumerjas así por favor Me muero Me muero No te sumerjas así wey Ahí está El temblor es de la nave wey El temblor es de la nave No pasa nada wey Juego con el temblor de la nave Y allá en la nave Estamos un poquito más seguros Según yo Aunque según yo Esta madre está justo debajo de la nave Pero no me importa No me importa Según yo estoy a salvo aquí Según yo Espero no equivocarme Ay Dios mío Ahí está Llegamos a la nave Finalmente llegamos a la nave La navecita Ay Dios Ah chingada su madre Piches bichos feos Ay Dios mío Ay Dios mío Ay estamos a salvo wey Estamos a salvo Me siento más seguro aquí Aunque tengo peligros aquí Pero no me importa wey No me importa Vamos a explorar la navecita wey Vamos a explorar la navecita por aquí Llámese el caminito más o menos Chingada su madre Piches bichos feos Más o menos vamos por aquí Vayan Ay Dios Ay Dios Gente en serio O sea yo estoy aterrado O sea Aterrado aterrado Pero mira Aquí tenemos recursos Aquí si me sirven estas madres Como lo vine siendo Esta agüita Porque necesito agüita Para beber wey O sea Necesito agüita para beber No mames Piches culeros Vamos a agarrar este Este por si Me vuelven a picotear Estos mugrosos Ay 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 muchos cangrejitos Homicidas también wey Como puedo perder Ante un cangrejo neta Solo cosas de rascali wey Cosas de rascali Venga 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 Súbete rápido Tenemos que llegar Al este puente de comando O algo así wey Y vamos a poder encontrar Varias cositas En el transcurso Y se preguntan Que hacemos acá En el aurora Pues eso Buscar cositas Para supervivir Ay dios Ay dios Ay dios Lo último que quiero Es caerme al agua Y que me salga El pinche El pinche El pinche monstruo Más agüita Más agüita No mames Aquí quiere primer Los auxilios Venga Ok aquí podemos Entrar sin ningún problema Pero voy a tirar Lámpara por cualquier cosa Porque ya no Necesito esto A ver Vamos a llevarnos Dos cosas indispensables Wey Que es el extintor Y tengo la herramienta De reparación Venga Eso es todo Por acá podemos pasar Wey A ver Ay dios Ay dios Mira aquí agarramos Estas datapads No se para que chingotes Iban pero para Al guan de servir Me gustaría Tener otra Otra lámpara Fragmento de cañón De propulsión Oh a ver Cañón de propulsión Orale Creo que esto lo necesitaba Creo que ahí podría ser parkour ¿No? Mira Creo que si No No pero creo que no puedo ingresar De todas maneras por ahí Vámonos por abajo Vámonos por abajo Aquí mira parkour Mira el parkour Mira el parkour El parkour es necesario Ahí está Parkour A huevo Ay dios Vamos a ver Que tenemos aquí Una batería No tengo alimento ¿Verdad? Pero tenemos agüita Vamos a consumir agüita Según yo Aquí daban alimento Wey Justamente que es lo que necesito Y no me lo dan Verga wey Necesito la contraseña Y no me acuerdo Cual era wey No me acuerdo Cual era wey No me acuerdo Cual era la contraseña Necesito la contraseña Necesito la contraseña Creo que la podemos checar Los datapads Los escaneos de ordenador No coinciden con ninguna tecnología Conocida Bla 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 No sé wey No sé No tengo No tengo los pinches Los recursos para la contraseña Puta madre Y los necesito Pero afortunadamente Tenemos la edición Y te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos Más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también Que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascali Y con la edición Me lo como Mira Mira, mira, mira Cómo me lo como A huevo Ya con eso Estoy completamente sano A ver Vamos a seguir investigando Necesito analizar cosas Por aquí wey Necesito escanear todo Todo lo que me deje escanear Lo voy a escanear Así me dijeron Así me dijeron Así me enseñaron Y así es como le voy a hacer No, no apareció nada Ah, no, sí Por aquí me apareció algo ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay! ¿Qué es esa madre, wey? ¿Qué es esa madre? Pinche sandijuela, wey No mames Esa chingadera, wey ¡Ajá! Esto lo reparamos Y aquí podemos entrar, mira Lo que me hace falta Es un soldador Para poder ingresar A más partes Pero, mira Con esto Tenemos acceso al C-Mode ¿Qué es el C-Mode? Un vehículo bien chingón, wey Vamos a escanear todo el C-Mode Venga Dos de tres Me falta una pieza Me falta una pieza C-Mode, C-Mode, C-Mode Puta madre, wey Me falta una parte Y creo que está afuera En otro lado, wey No está aquí, wey No está aquí lo del C-Mode Me falta una parte para el C-Mode No seas mamón, wey Por favor Esto lo tenemos que cortar Para acceder Y para eso necesitamos Una herramienta que no tenemos Tendría que tenerla Pero como rascales Pues no la tengo A huevo O sea, mira Venimos para acá Y acá Hay cositas que sí puedo tener Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios A ver Creo que aquí necesitamos reparar esto Sí, esto es lo de Esto es lo del cuadrante este, wey Venga, vamos a repararlo Vamos a ver Escanear Escanear fuga, wey Es la fuga Lo que tenemos que escanear A huevo Es esto lo que tenemos que reparar Me parece Tenemos que reparar Todas estas fugitas Y ya con eso Terminamos Esta sección De la Aurora Y ya con el Aurora A su máxima capacidad O casi máxima capacidad Creo que nos podríamos Vamos a ir a la verga A ver Vamos a ingresar Eso es todo Venga Ahora no sé Para qué sirva eso, wey Porque yo creo que sirvió Para algo, ¿no? Hay que ir hacia allá A buscar lo que falta del Simo Ay, Dios Está por la orillita, wey Está por la orillita Cuando está el agua Por ahí está O sea, no el camarón Sino lo que falta del Simo Estoy seguro Sin memoria no me falla, wey Porque les recuerdo Esto ya lo hicimos en directo una vez El Simo Digo, el Simo Del camarón nos comió Nos comió vivos De una forma sumamente grotesca Bueno, no se vio tan grotesca Pero en mi mente así fue O sea, te agarró con tus pinzas Y te mete dentro de su boca De una forma tan espantosamente horrible Que digo Ya no quiero volver a jugar Esta cosa jamás Pero aquí la jugamos Como los valientes que somos Porque yo sé Que ustedes quieren verme sufrir Y yo sé que eso les divierte A mí no me divierten Lo más mínimo Pero mía Aquí estamos explorando El Simo Nautica A ver Vamos, vamos, vamos Ya llegamos a la orillita, wey Llegamos a la orillita Ahora nada más tenemos Que nadar cerca de la orilla Y buscar el Simo Y esperar que nada malo Nos vaya a pasar, ¿ok? Aquí estamos a salvo Acá estamos a salvo No hay camarón El camarón no está Venga No hay camarón ¿Ves? No hay camarones, wey No hay camarones No hay camarones No hay camarones No hay camarones Camarón, camarón Camarón a la vista Bañista Mira, esto es para el cañón de propulsión Ay, Dios mío Ya tenemos el cañón de propulsión Voy a guardar con cada Con cada Con cada progreso Porque no me quiero morir, wey Por eso Nada más por eso Ok, vamos a abrir Al siguiente, wey Al siguiente destino No se ve No se ve el El pinche camarón Por ningún lado No se ve el camarón Por ningún lado No se ve por ningún lado El camarón Por favor, que no se vea Ese no es el camarón, güey Ese no es el camarón Ese no es el camarón Ese no es el camarón Venga, sin miedo Ese no es el camarón Ese no es el camarón Venga Chatarra Ok Ya no voy a irme para allá Porque ya está más profundo Este, a lo mejor esto sí puedo analizarlo No, venga No, sí puedo analizarlo No, no puedo analizarlo Ya me da miedo, güey Me da miedo Pero mira, tenemos el cañón de propulsión Tenemos el cañón de propulsión Creo que con eso deberíamos de irnos Deberíamos de irnos ya con el cañón de propulsión Pero Pero no quiero irme así nomás, güey Quiero ver si puedo encontrar Si puedo encontrar un poquito más de cosas Pero no se ve tan cerca Los mirones me dan miedo, güey Tienen unas hojas No se haga de noche, por favor Que no se haga de noche Por favor, güey Ya no tengo luz de día, güey No mames No mames No No, 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 no No, 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 no Y se mueve mucho el agua, güey Ay, Dios Esa madre Eso estaba a venir por mí Esa madre Eso estaba a venir por mí Estoy seguro Estoy seguro No, güey Me aterra entrar al agua ya Ya es de noche Me lleva la chingada Ay ¿Sabes qué? Yo creo que ya tenemos suficientes recursos Yo creo que ya tenemos suficientes recursos Ya no hace falta hacer más Y nos vamos a ir para allá A huevo que sí Me acabo de hacer una hipertravesía Para conseguir finalmente esto Ya tenemos el callón propulsor Fuimos y venimos hasta la navecita Bueno, hasta nuestra capsulita Y ya finalmente tenemos el propulsor Para poder abrirnos paso Este, que de hecho Creo que la portita Que la que debía primer paso Estaba por abajo Y me acabo de subir a lo pendejo Antes bien chingones Ahí atacándome Ahora ya huyen de mí Ahora ya huyen de mí Es más Soy capaz de controlar al pinche camarón Con esto, güey Estoy seguro que sí Bueno, espero 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 Mejor no nos la jugamos, güey Mejor no nos la jugamos A la verga Váyanse Váyanse O los lanzo a la verga, eh Los lanzo a la verga, güey Los lanzo a la verga A ver, vamos a Quitar esto Está seguro, güey A la verga, güey Te estoy diciendo, eh Te estoy diciendo, güey Te estoy diciendo que queréis a la verga Vamos a seguir quitando esto Otra, güey No se quitan Creo que Creo que no Cargó esto de inventario A ver, espera Eso es Esto está bien poderoso, mano Esto está bien poderoso Ahora sí me siento Me siento alguien digno Me siento alguien digno Alguien capaz de lo que sea ¿Esto qué es? Una batería No sé cómo se cargan Las baterías aquí, güey Pero me gustaría saberlo Me gustaría que alguien me dijera, güey Pero bueno, no importa Ya que se me acaba La batería está madre, güey Ya no tengo para llevarme Otra batería Este... El extintor de arriba No me lo llevé Me pregunto si me podré pasar Sin que esto me mate Pero mejor no nos la jugamos, güey Mejor vamos por el extintor Tururú Tururú Espáramos esto Ay, Dios mío Ay, Dios mío Venga, venga Apágate, apágate, apágate 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 No te vuelves a prender Ya Con esto no se vuelve a prender Espero Y ahora Vamos a estuar por aquí abajo Según yo esto no me electrifica Ni me mata Según yo Según yo A huevo Datos de laboratorio Puta madre Otra contraseña No seas mamón, güey Y acá hay otra cosa Y acá hay otra cosa Y... Y ni modo Hora de la edición ¿Ya? ¿Ya? El tramposo Don tramposo Don tramposo Abriendo las puertas Por arte de magia ¿Eh? Como le hizo ¿Quién sabe? No sacó el código de internet Ni nada, güey Claro que no Claro que no Recoger matraz de muestra Ah, ching, ¿esto para qué será? ¿Esto para qué será, eh? Contenedor de vidrio in... ¿Neta? No, pues, adiós Contenedor de vidrio inútil No me sirve para nada Ahí mismo lo hice, güey Vamos a abrir esto A huevo A huevo, a huevo, a huevo A huevo A huevo Que nadie se dé cuenta Que activé el modo desarrollador Claro que no Yo no hice eso Yo no hice eso Recoger microscopio de averiado ¿Esto me serviría para algo? No, ¿verdad? Analizador de muestras A averiado Si todo está averiado ¿Para qué lo quiero, güey? O sea, si todo está averiado, güey ¿De qué me serviría todo esto, güey? O sea, de mínimo Debería poder escanear algo Que sí me sirva, güey Una estimera Ay, güey Necesito aire, ¿no? A ver Vamos a abrir acá Ah, mía Aquí creo que hay aire A huevo Hay una burbuja de aire Y ya conocemos airecito Pero bueno Yo creo que la vamos a cortar aquí, güey Porque ya duró bastante el capítulo Pero le hicimos bastantes cositas, ¿no? Hicimos bastantes cositas Me hubiera gustado hacer más ¿Estás seguro, culo? ¿Estás seguro? Te voy a aventar Te voy a aventar al camarón Para que te chingue, güey Para que te chingue Adiós Ah, culo O tú también Adiós A ver si te come el puto camarón, güey No mames Espero que no los haya matado el camarón Espero que les haya gustado este capítulo De Subnautica Tanto como a mí Les haya entretenido Yo estoy súper nervioso Neta, estoy con ganas de De abrazar un peluche o algo Porque neta Me siento que algo malo me va a pasar En fin Rascali Cogueras Espero que se hayan divertido Les haya entretenido este capítulo Sin más, yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!